Ya estamos de vuelta de la publicidad en este programa de jueves 16 de febrero y seguramente que ustedes están ya pensando en el carnaval, ya saben que la semana que viene en este programa estaremos casi casi celebrando los carnavales el próximo 23 de febrero, pero que es que el próximo jueves es el famoso jueves Lardero y en una localidad riojana, cuyo nombre coincide con la festividad, Lardero, van a celebrar de una manera muy especial. Está con nosotros Pilar Simón, que es concejal del ayuntamiento. ¿Qué tal Pilar? Buenas noches. Y Rosana Lumbreras, que es miembro de Caipacha Inti, de la asociación ONG que va a recibir esta ayuda que les vamos a contar ahora para que ustedes puedan participar. Rosana, me entiendo que tú te sabías muy bien esto de la historia del jueves Lardero, que no todo el mundo conoce la historia y la tradición de este día. Bueno, la palabra jueves Lardero aparece por primera vez en el libro del buen amor, de la ciprieste de Ita, en 1343. Ahí es la primera vez que se refleja jueves Lardero. Y Lardero viene de la palabra Lardum, que significa grasa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el último día, que se debería de comer grasa y que es muy festivo, porque ya empiezan los carnavales y luego el miércoles de ceniza, con lo cual comienza la cuaresma y ya es abstinencia. De ahí es de donde viene la palabra de nuestro pueblo Lardero. Y vosotros habéis aprovechado, Pilar, esta coincidencia para decir, bueno, vamos a potenciar un poco más esta fiesta. La recuperaste hace ocho años, ¿no? Hace ocho años la ONG Caipacha Inti, pues comenzó, bueno, fue la primera vez que festejó la festividad, pues haciendo actividades siempre para beneficio de la ONG, con la ayuda de nuestro ayuntamiento, que siempre nos ofrecemos a todo lo que nos solicitan y, bueno, pues participando en el día. Bueno, luego les vamos a contar qué actividades hay, pero aprovechando que vamos a hablar de Caipacha Inti, que además es una ONG, creo que 100% riojana. 100% del Lardero. 100% del Lardero. Bueno, es riojana, a ver. Bueno, ya el regionalismo lo cerramos mucho, entonces, Rosana, pero bueno. Bueno, pero la ONG se fundó en Lardero. Se fundó en Lardero. La fundó nuestro párroco, Pedro Rosales, y que actualmente es el presidente, y la creó en Lardero y con mucha gente de Lardero y con mucha ayuda de Lardero. Mucha ayuda de Lardero que viaja a Perú. Sí, yo soy una de ellas, concretamente. Sí, sí. Llevamos ya 10 años en Perú, en la selva central, concretamente en el pueblo de Satipo, de la jurisdicción de Jurín, y ahí estamos con nuestros proyectos. Tenemos un proyecto muy importante, que es la caracterización del café, con ayuda exclusiva, financiado exclusivamente por la comunidad autónoma de La Rioja. Ahora estamos en la tercera fase, y a la vez que estamos haciendo esa tercera fase, estamos formando a los hijos de los beneficiarios de ese proyecto, porque consideramos que es muy importante la consecución de eso que estamos haciendo, que los hijos lo sigan. Es un proyecto muy ambicioso. La verdad que el gobierno de La Rioja, tenemos que estar agradecidísimos porque nos ha ayudado mucho, bueno, nos lo ha financiado al 100%. Luego, te sigo contando nuestros proyectos. Sí, algunos más, algunos más. Sí, luego tenemos un proyecto que lo iniciamos el año pasado, que también es ambicioso, y el dinero que se recaude el jueves va íntegramente para este proyecto, porque este proyecto lo financia exclusivamente la ONG. Queremos reinsertar a mujeres trabajadoras sexuales en el mundo laboral. Es un proyecto duro, es un proyecto difícil porque te llega mucho al corazón, pero bueno, ahí estamos. Nosotros llevamos 10 años, como te he dicho, en aquella zona, y ahora, a raíz de descubrir una gas, ha venido un poco de progreso y un poco de corrupción. Entonces, las trabajadoras sexuales, pues, abundan un poco más. Y ahí estamos. El año pasado, como te digo, lo iniciamos. Iniciamos con un proyecto sanitario. Les compramos una tarjeta sanitaria, porque estas señoras no tienen derecho absolutamente a nada. Les hemos comprado una tarjeta sanitaria para unas cuantas durante un año, porque en agosto, si Dios quiere, volveremos a ir. Les hemos encargado un abogado para algún problema que puedan tener a nivel jurídico. Y luego nosotros tenemos un CEPRO que se dedica a hacer mecánica y hostelería. Entonces, dentro de nuestro CEPRO de hostelería, lo que hemos hecho es meterlas en las clases para que aprendan hostelería. Un oficio que puedan... Eso es. Para que luego se puedan reinsertar en el mundo laboral y, de esta manera, intentar salir de ahí. Y, sobre todo, sacar a las menores, claro, porque hay un problema bastante importante con las menores. Pues, fíjense, este proyecto tan interesante que nos cuenta Rosana, pueden ustedes colaborar, si se acercan al Ardero el próximo jueves, a disfrutar de un montón de actividades. Pilar, primero, la gran variedad de degustaciones que hay, porque hay para todos los gustos. Sí, exactamente. Ahí participan diversas asociaciones del municipio, las AMPAs de los coles del Ardero, la Asociación de Mujeres del Ardero, los jubilados del Ardero. Entonces, degustamos de todo tipo de alimentos, desde el chorizo, castañas, chocolate, caldo, rosquillas... Exactamente. Tenemos, pues, se hace un poco más de frío, un poco más de calor y, bueno, luego, pues, habrá actuaciones, habrá un toro de fuego para los niños. El Ardero es muy, muy, muy típico, el toro de fuego, le encantan a todos los críos. Y, bueno, pues, para finalizar, pues, normalmente luego la banda de tambores entra tocando en la plaza, pues, un poco ahí el preludio de la Semana Santa. Y también creo, Rosana, que con los chicos de los coles del Ardero vais a hacer una obra de teatro, ¿no? Sí, porque ese es otro proyecto en el que estamos ahora inmersos. Tenemos un proyecto de sensibilización para querernos conocernos. Entonces, lo que hemos hecho es intercambiar. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos un vídeo de los niños del cole, de los coles del Ardero, lo mandamos a los coles de ese tipo, les enseñamos nuestras canciones. El Ardero es muy típico el día 1 de mayo y tenemos una canción, entonces la grabamos y se la mandamos. Ellos nos mandan a nosotros, sensibilizar un poco a nivel de pequeños el mundo de la solidaridad. Entonces, este año, aprovechando esto, un grupo de los coles van a hacer una obra de teatro y cantarán en Ansánica. Ansánica es el idioma de los nativos de Perú. Ahí estamos. Me imagino que a los niños les... Bueno, a los niños están entusiasmados. Se lo pasan bien y encima conocen otras culturas y otra forma de vivir. Claro, claro. Hemos organizado exposiciones de fotografía en los coles, también en la biblioteca del Ardero, para que nos conozcan un poco más. El Ardero nos conoce todo el mundo, pero aprovechando para que esto, para que suba la gente y nos vea. Bueno, cómo nos van a conocer el Ardero, si sois 100% Lardero, ¿no? La ONG, el Ardero, seguramente que mucha gente... ¿Cuánta gente colabora con vosotros? ¿Cuántos miembros tenéis? Pues unos 1.500, 1.800 socios y luego gente que no es socia, pero que colabora mucho. Hay muchísimo... En el Ardero, lo bueno que tenemos es que hay mucho cooperativismo, ¿sabes? Y que nos ayudamos mucho. Por ejemplo, la ONG, que es la que organiza este evento, pide ayudas a las asociaciones y todas, sin excepción, colaboran. Luego hay empresas, personas anónimas, que colaboran pues dándonos cosas o ayudándonos también en la organización y tal. Pero en el Ardero hay muchísimo cooperativismo. O sea que el Ardero ha crecido mucho, pero sigue manteniendo la esencia de esa localidad en la que todo el mundo se echa una mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo importante es que en cantidades de sitios de España se celebra Jueves el Ardero. Y lo importante es que se nos conozca también, porque nos llamamos así, ¿sabes? O sea, es que es una oportunidad tremenda para... Jueves el Ardero, el Ardero. El Ardero, claro. Es lo que tiene que ser la tradición, la tradición de ir al Ardero a hacer el Jueves el Ardero. De hecho, el cartel de este año de la convocatoria es esa. Celebra Jueves el Ardero, el Ardero. Oye, ¿y a partir de qué hora hay que llegar, Pilar, al Ardero para disfrutar? Pues a partir de las seis. A partir de las seis estará todo preparado, estará la plaza del pueblo engalanada y preparada para disfrutar. Y seguro que lo van a pasar estupendamente. Pues yo creo que sí. Los niños sobre todo se lo pasan genial. Acude todo. La verdad es que acude gente de todas las edades. Luego, al participar todas las asociaciones, pues la verdad es que mueve mucha gente. Pero lo que queremos es que venga gente de fuera y que se integren y que vean que el Ardero es algo más que un pueblo que está ahí al lado de Logroño. Bueno, tiene muchas cosas el Ardero, ¿eh? Tiene unas piscinas impresionantes, tiene una banda de música impresionante. Exactamente. Sí, nos sentimos orgullosos, la verdad, de todas las cosas que tenemos. Pero bueno, está bien. Está bien que nos conozcan por todo. Pues lo van a conocer por su jueves, Lardero, que será el próximo jueves 23 de febrero a partir de las seis de la tarde. ¿Dónde va a ser? En la... En la Plaza de España. En la Plaza de España, en la Plaza del Pueblo. Pues ahí van a poder disfrutar de todas esas degustaciones que han organizado las diferentes asociaciones de la localidad y colaborar con Caipacha Inti, con esta ONG que va a ayudar a muchas mujeres que trabajan y que son explotadas sexualmente en Perú, que puedan emprender otra vida con otro oficio y con otras condiciones. Nosotros queríamos dar las gracias al Ayuntamiento porque todo lo que hemos expuesto, todo se nos ha concedido, todas las facilidades del mundo y quiero agradecerlo públicamente de parte de Caipacha Inti. Bueno, pues Pilar recibe ese agradecimiento en nombre del Ayuntamiento. Gracias a las dos, a Pilar y a Rosana por haber estado esta noche con nosotros y que vaya todo fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias.